¿Qué es la rinitis alérgica estacional? También se conoce con el nombre de fiebre de heno o polinosis. Se define como catarro agudo de la mucosa nasal y ocular. Es de origen alérgico que sobreviene periódicamente en la época de la floración. Esta enfermedad aparece en las épocas del año en que el polen es transportado por el viento. La persona sensibilizada por este factor alérgico sufre entonces una fiebre de corta duración que va acompañada por un catarro de nariz y de ojos. Este tipo de alergia no suele aparecer en las personas antes de los 10 años ni después de los 50. Las diversas variedades de pólenes que circulan por el aire son las causantes del ataque alérgico. Los más corrientes son los polen de las gramíneas, los de algunos árboles como el tilo, el nogal, el olivo y en general las coníferas. Y los de algunas flores perfumadas como los claveles, las rosas y las dalgas. Una vez el paciente se ha expuesto al contacto polínico, aparece una picazón en la nariz que puede extenderse a la bóveda del paladar y también a la faringe y por qué no a los ojos mismos. Sigue una fuerte secreción nasal, clara y muy acuosa, lagrimeo y grandes estornudos. Si el enfermo lleva ya varios años padeciendo esta crisis alérgica, es muy probable que aparezcan también síntomas de asma y de urticaria. Otros síntomas que vienen a acompañar la fiebre de leno son las cefaleas, es decir, los dolores de cabeza particularmente frontales, la irritabilidad y viene la depresión y el insomnio. El diagnóstico debe hacerse a través de las cutis reacciones o pruebas en la piel. Una vez que se conoce el tipo del polen que está causando el ataque alérgico, se procederá a la desensibilización del individuo a través de preparados alergenos. Por otra parte, se ayuda con el tratamiento para llevar una alimentación muy natural, preferentemente crudívora, rica en vitaminas y en minerales. Como en todas las enfermedades de tipo alérgico, son convenientes los tratamientos naturales, los baños de sol y respirar aire puro. Esto los he mencionado en otras intervenciones, en otros audios que he compartido y que he grabado para esta página. También se pueden emplear las mismas plantas medicinales que se usan para el asma bronquial y también entre otras como la mejorana, el tomillo, el regaliz y el pino. De esos productos los he mencionado igualmente en esta página www.medicinabiologicaespecializada.blogspot.com Allí he dado a conocer varios de distintos laboratorios los productos más idóneos para sobrellevar esta situación de renitis alérgica estacional. A manera casera, se pueden tomar tres gotas de esencia de mejorana en un poco de azúcar morena. Esto se toma tres veces al día. De cuando en cuando se puede inhalar la esencia pura de la mejorana. Otro procedimiento curativo consiste en inhalar una preparación que se hace con mil mililitros de alcohol de 80 grados, 10 mililitros de esencia de eucalipto, unos 40 mililitros de esencia de pino y 50 mililitros de esencia de romero. En los almacéncitos donde venden medidores de gramos, particularmente consiguen en esas tiendas donde venden cucharetas para la pastelería, para repostería. Allí los puede conseguir y de ese modo usted puede llevar las medidas correctas. Esta sustancia también se la puede frotar en el pecho varias veces al día. Y respirar esos vapores y eso le ayuda a combatir los problemas de renitis alérgica estacional. Gracias. 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 Gracias.